hola amigos que tal soy Quilio y estamos de vuelta con 7 day to day y vengo de reventar farolas vale en otro vídeo dije le ha reventado no sé no sé cuánto ha reventado el caso que me ha dado para poder fabricarme lo que sería la barrena vale ya estoy fabricando porque vamos a ir a por el quisto bituminoso para fabricar una gran cantidad de fuel que no me hace falta para jugar con la moto vale aunque le hemos puesto la moto el sistema para que consuma más combustible pero aún así en cada combustible también el paso puede que pillamos otros horas sobre todo carbón que me hace falta mucho carbón y poco más y llámame bebida y llámame comida que es de la comida ahí está comida y que más y ya está ya la barrena cuando acabe la vamos la vamos a equipar para que reviente ahí está barrera universal ta 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 vamos a ver esto 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 es contra piedra pero no si tengo también contra metal si no sería bueno fabricarlo no sé si tengo que ir contra metal tengo el de excavar que ya tengo ahí este contra hierro creo que creo que le cabe modificadores este este no me hace falta puesto que ya tengo lo de minero vale y a tener a tener lo de minero ya se me va a degradar mucho menos bueno vamos a dejarlo aquí vamos a coger el set de minero que está por aquí nivel 5 nivel 3 la verdad que da igual porque lo que hace que me baja me vale menos lo que es la resistencia de la minería pero lo que lo que me interesa a mí este daño por bloque de mineral no sé si puedo fabricarme el nivel 6 porque pide pide acero minero no porque pide mira el del nivel 5 si podría me falta uno más me cago en la hostia uno más máquina por el daño por bloque que hace y este bono de recolección de mineral da igual así vamos a ir venga vamos a pillar esquito y carbón venga vamos al desierto porque por aquí dudo mucho que haya alguna beta de esquito vitaminoso voy a ver cómo se vería en la beta yo creo que se ve en mora la beta del equito se ve en mora mora o marrones es que no sé cómo se ve en la beta del equito vitaminoso no, esto no es, creo que es a ver si, a ver, el equito vitaminoso es específico del desierto pero mismo por aquí puede, a ver, a ver, a ver alguno no creo eh, es muy raro que el equito se vea también por un bioma fuera de su lugar pero mira esto no, esto es, esto es, esto es plomo vamos a verlo por acá eso es plomo seguro es que aunque haya quito vitaminoso no va a ser igual que el desierto esto esto es plomo veis eso es plomo lo blanco esto es piedra lo blanco es el sodio voy a verlo veis nitrato de sodio que para hacer es pólvora esto es piedra o como corre la moto joder Esto es acero O metal Para que lo veáis ¿Veis? Y el equisto Vamos a ir al desierto Que yo creo que va a ser el único punto Esto es carbón Sí o sí Yo creo que el equisto No sé cómo se vería Vamos a poner el Punto aquí más o menos Para tener un Un algo de referencia Son 3 kilómetros Pero no se hace nada Es que no Es que El mapa se ha generado así En el bioma desierto Está en un lado Y el bioma está en el partido Creo que el bioma El bioma De las Badlands O la Tierra de las Días Está en el sur En el norte Está La nieve En el Oeste Bueno, en la izquierda No sé muy bien Me confundo Si utiléxico Con el tema del norte Eso Con los puntos cardinales Arriba está La nieve En la izquierda Está El bosque quemado Que es donde estamos En la derecha Está el desierto Abajo está La Badlands Y en el centro Está el bioma principal Que es El bosque De espino Vamos Así que vámonos Al desierto A pillar Esquicto Que vamos a pillar Muy rápido Con la Con los de minero Y vais a ver Que montón vamos a pillar Eso sí Luego me voy a dar una vuelta Pues encuentro La casa Umbrella La casa Umbrella Para que no me conozca Y no sepa de mí Es a la que yo llamo Queridosamente Un pollo muy interesante Que es una mansión Donde abajo Tiene una especie De laboratorio Por eso lo llamo La casa Umbrella Porque parece la casa De De Redsing Evil Es parecida a esta Vale Esta no es De hecho No Esta no es De hecho Se lootea De la forma Más tonta Que te ha podido Echar la cara Es muy fácil De llevarte El primo gordo Pues No No es No es Parecía Pero no es Uy Digo Hostia Pues si Ya hemos pillado La primera No es No es No es Eh Se lootea De una forma Muy tonta Si podemos Coger El luz final De una forma Muy tonta Muy fácil Y tiene Muy 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 Buen luz Pero lo más interesante Es la parte de arriba Y es que tiene Un pedazo De biblioteca Donde podemos Conseguir Un montón De revistas Por eso A ese Spoil O a esa casa Le tengo Mucho cariño Ya no Darán una vuelta Seguramente La vamos a encontrar Porque se panea Siempre Sobre todo En el bioma De pino Siempre Se panea Es muy fácil De encontrar Luego Vamos a ver Si la encontramos Y a ver Si subimos Más no la forja Para poder fabricar El crisol Que aún No puedo fabricar Acero Y tú ya Hasta los cataplines Me he dado cuenta Que la moto Petardea Y todo Ahora Esa es la casa Oye Como petardea No Esa no es Oye Como petardea Y todo La moto Vamos a ver Como petardea La moto Eh Nini Recordad Recordad Que para encontrar Points interesantes Con que os sacáis Un poquito del camino Y si hay Y estos caminos Es cabra Como yo digo Podéis encontrar Points muy interesantes Como la casa Hombrela O Alguna Eh Alguna Estancia Militar Hay alguna Base Muy buena Con muy Sucurrentos Premios Me estoy Dando por 9 Pero me da igual Voy a seguir por aquí Por si tuviera la mansión Y como de todas Las voy a llegar Al desierto Porque malda De hecho Eh No No es De hecho Está pegando Con la Con la Con la Batland Mira Esto Esto Son La Batland Terreno Vardío No fallamos Que está Torniendo Escombros En el bosque En el bosque En el bosque Quemado Hay Leña Quemada Y ahí Hay escombros De hecho Una mierda Para ir En moto Bueno Pues hemos llegado Vamos a ver Si encontramos Una beta De quito Vitaminoso Y Que sabe un montón Y también metal Y vamos a ver Cómo se ven En minimapa Vale A ver A tu Que es lo que más hay Y no me voy a encontrar Ni una Te puedo creer Ahí Aquí 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 Mira Y encima Atrás Se ve marrón Sí Se ve Como marroncito Bueno Vamos a poner Aquí el huevo Chicos Vale Hombre No se ha muerto No se ha muerto Ahora sí Venga Vamos a cambiarnos Al Atuendo De Minero Vale Atuendo de Minero Pero voy a ver Cómo Voy a conseguir Y esto Mamma mía Aquí hay tres Y ya no hay que ir atrás Ya es lo que va a haber debajo Claro Ahora van a venir zombies Como estoy Eh Día Y día tenemos Activado Sentido salvaje Pues a todo lo que hay alrededor Me va a venir Mira está Que venga lo que quiera Bueno Al loro De cero que tenía Os voy a mostrar Todo Lo que voy a conseguir En prácticamente Nada ¿Vale? A ver Os hago ni caso Venga Ahora lo muestro Vamos a pausar un poquillo La grabación Y ahora lo muestro ¿Vale? Bueno Pues Ya son las diez ¿Lo subí por aquí? ¿Mi día Lo subí por aquí? ¿Qué es lo subí por aquí? De hecho Me cago en la Y viene un gordo No pego Vale Ya estamos aquí Oye Mi idea era acabar a diez Porque Obviamente No hay sentido salvaje ahora Pero me van a venir Un Sobichalado Mira Mami Es pesado Mami Mami Hay luta en la cara Laqueroso Vale Mira cuánto hemos pillado Voy a equiparme esto primero ¿Vale? Porque me van a venir seguramente Hemos pillado Todo esto De quito y tominoso ¿Vale? 12 5 17 17 Aproximadamente Mucha piedra Hemos pillado Esto Hemos pillado Lo otro Y todo tiene utilidad La podemos vender O podemos hacer adoquines O podemos hacer cemento Y demás Yo creo que con esto Y un bizcocho Para hoy No creo que gastar más gasolina A ver A la madre Tengo el pico Y el pico También va muy bien Porque No es malo que no es El pico nivel 6 No es el pico de acero El pico de metal Lo cual Tampoco va a tener Tanta capacidad de daño Como si fuera un pico de metal Pero Si yo coger el pico ahora mismo Para que veáis Veis No cuñe tanto Que si tenemos Lo que es La barrena Que tal La barrena está muy bien La verdad Pero Lo suyo es lo suyo ¿Vale? Vámonos Voy a coger ya Que estoy aquí Un poquito de yuca Que viene bien Porque yuca Mi cosa con peluca Y la yuca Va muy bien Lo que voy a hacer ahora De vuelta Es pararme Seguramente A pillar carbón ¿Vale? Me pararé En el bocadero de pino Me pillaré el carbón Un poco Un puñado ¿Vale? Me hace falta Para los hornos Y Y para casa Así que Vamos Nos vamos a ver la base Mira Me voy a parar aquí mismo Que hay carbón ¿Vale? Con suerte Habrá Bastante ¿Vale? Espero Nah Si hay Si hay De esta manera Tengo ahí una Una beta muy buena De carbón abierta Pero vamos Aquí A coger un puñadillo Un buen puñado Para los hornos Y me voy Y esto es lo bueno Del carbón Que siempre hay ahí Al lado Otro ahora Como metal Y potasio Y nitrato ¿Vale? Es lo bueno Que al final Pilla esto Un poquito El carbón es así Y recordad Una cosa Que no estoy haciendo yo Es que si abrí Un hueco de la tierra Para los que habéis cogido minerales Tapadlo Ya veréis Como caeré Tarde o temprano En uno de mis propios huecos O yo Que he hecho Por coger minerales Ya veréis Seguro Si que siempre caigo No falla La verdad Que gata poco La moto Con el mod El mod Que gata poco Claro Si Si nota Que gata poco Estoy viendo La casa de ahí La mansión esa No bueno Ahí no Ahí he moído ya Si Aquí hemos venido ya No Aquí hemos venido A hacer esto No Y estoy viendo dentro A un irradiado No Pero toma la moto de aquí No Aquí no he venido aún Yo Me parece Me he venido Vámonos 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 Saltando parones Y más bien La motaca Vamos Vamos a la motaca Y ahora Lo que falta Es El tiro de la chillona Que me venga El tiro El tiro de la chillona A dar por culo No Van a venir seguramente Porque voy a ponerme A Voy a meterle a esto El carbón El carbón Que te pide el gato Y Al activar todo esto Vale Cuando me empiece a quemar Cosa Van a venir chillona Seguro Arcilla Vamos a fabricar Más Perdigones 2000 perdigones Perfecto Aquí vamos a fabricar Gasolina Que cuando venga venida La chillona Ahora voy a ver Y dónde hagas 5000 ¿Puedo fabricar esto? ¿Sí? O 9 Ha gustado mucho Y Este me tardaría 10.000 No 5000 Ha fabricado todo Si todo el paquete Fabrique todo Pólvora Puedo fabricar 2000 de pólvora También Pólvora tengo un montón Pólvora no me preocupa El papel problema Papel problema Papel que consume mucha mierda Y el papel me hace falta De base a bala Bueno Vamos a guardar Todo lo demás por aquí Baja Aquí En metales ¿Vale? Esto de base aquí Y lo de minero Aquí arriba No En realidad no va aquí Lo de minero En realidad Aquí lo de minero Para no perderlo Y venderlo sin cara Me he conseguido Diamante en bruto El de diamante en bruto Vale para fabricar Una cosilla Que creo que puedo ¿Eh? Que es la hoja de diamante Que viene muy bien Creo que puedo fabricar La hoja de diamante Diamante Aquí Aquí ¿Vale? Unificación Punta de diamante Todo es para que haga más pupa La herramienta El pico La barrena Cosas así Vamos a Vamos a Reparar la aleta A guardar lo otro Bebidas ahí Ok ¿Qué más podemos reparar? Nada El hacha Por si acaso Tampoco tengo esto Y ya está Ya lo que voy a hacer Debido a que se tiene que fabricar esto No va a tardar Los 92 minutos Va a ir Tardando los 92 minutos En hacer los 9 Vamos a dejar una misión De aquí De la Jeng A ver si no hay alguna Necesitación chula Y vamos a ir a reventar zombies ¿Vale? Y para ahí Mientras ir Haciendo algo Ya cuando Tengamos Bastante gasolina Nos vamos a ir A la Badland A hacer A la Cidad Gorda Ahí a hacer Alguna misión Top Y de paso A ver si pillamos El crisol También podríamos ir A pillar Los drops Venga Vamos a ir A para los drops Venga Venga De paso Vas a encontrar Una mansión Esa que digo No creo Porque No suele Habería que te acercar Del camino Y ver el típico Caminito que lleva A la casa Pero no sé yo Aparte Lo top 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 Sería encontrarse La casa esa En la Badland Para que haya Mayor índice De 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 conseguir Mejores resultados Aunque los libros Son los libros Pero bueno Si podemos conseguir Mejor el libro Venga De madera De madera Me queda nada 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 Para poder Fabricar El crisol Cosa Que me interesa Como el cagar Ahora nos vamos a ir Ahí Adiós Zombie Y ¿Por qué? ¿Por verdad? No Mami He pegado un salto Que se ha buggeado Te has soñado De la moto Antes Epa Vamos 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 Que no me da Lo que yo quiero Hombre La madre Que os parió Esto que es Bueno Venga Otro quito de la lista Y había otro ¿No? Aquí Que está en mitad De la montaña Y aquí Vamos a ir a este Venga va Vamos Con suerte Me darán Mano a la forja Eh Y Podremos lo que es Ya Fabricar el crisol Que no vea Que no vea Si me está resistiendo El crisol Venga Vamos a ver Se lo quitamos También el medio Va Bueno No ha habido suerte No ha habido suerte Chicos No ha habido suerte No tengo Hay otro trozo allí Pero yo creo que este va a estar más complicado Vamos a ir a ver También está el tesoro Que vamos a ir a ver Lo que tiene Es fácil pillarlo Y es fácil romperlo Vamos a ir también Aquí hemos llegado Y estamos No sé si son Badland Si Eso Eso de abajo Yo creo que es Badland Pues esto es Bueno Eh Gasofa La vamos a gasofa Y esto Que voy a hacer El día me hay que picar Como un cabrón No tengo lo de mi dinero Me da igual Porque lo que quiero Es picar rápidamente Y a ver si consigo el tesoro ¿Vale? Bueno Lo hemos pillado Vamos a reventarlo ¿Vale? Me he quedado sin gasofa En la barrena Me queda nada pelado Por eso tampoco Y bueno No tengo pala Para poder acabar Para arriba Pues Guardo una poca Por si me hiciera falta Para salir Mira me he quedado sin gas Mamma mia Me ha dado ahí de todo De esto que no me vale Para nada ¿Sabéis? Vamos a ver si estos son Badland O es O es quemado también Esto es Terreno Quemado también Vale Ok Mira que era Badland Y aquí hay otro pueblo O ciudad Y esto es un colegio Que en el colegio Como ya sabéis Hay libritos Podríamos entrar Hacer una visita al librito Pero voy a ver si encuentro Un crackabook De dos pequeñitos Y pillamos Libritos Book bar Book bar Book bar Pues cágate Book bar Vamos a reventarlo Que que lo diga ¿Cuánto vale? 3.000 ¿no? Y esto es 1.000 Está bien Pone una puerta De 3.000 de daño De resistencia Y luego aquí A la me pone esta mierda ¿Entro como Pedro Por su casa? Pues sí Aquí hay libros Libros No es como una librería Pero hay 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 cosilla Hay cosilla ¿Qué pasa? Te abro la puerta Hombre Permante hombre Que ya voy yo Venga Lo cojo todo Por si acaso Hubiera algo de utilidad Que no hay nada de utilidad La verdad La verdad La verdad Que nunca la he visto Sabéis Nunca he visto Mira La pared sin cara ¿Para qué entra ahí? Que gente más curiosa Pues vamos a seguir buscando Chicos Ya que estamos aquí A ver si encontramos Un crackabuck El crisol Lo tengo que fabricar ya O un crackabuck O en la guardería infantil Claro En la guardería infantil No va a ser Bueno Si hay guardería Mira En el pupipant En el pupipant Hay una guardería Y ahí Hay libritos Y hay un Workist No Pero vamos Que vamos a entrar En el pupipant ¿Sabéis? Venga Vamos para adentro Oye El día 28 Que hoy hay horda Que guay Esta es otra guardería Si Esta es otra Otra guardería Esta es otra guardería Yo no lo he hecho Si Esta es otra guardería Esta es otra guardería Pues vamos a hacer La Yo creo que aquí No va a haber una mierda Ya verá Creo que aquí no va a haber Una mierda Chillona Chillona Y aquí hay El libro Chillona afuera Chillona afuera Chilloncita afuera Chicos Que no me dan El libro Hombre Casi tío Es chillona La verdad No sé por qué Me había pensado Que era Una Chillona Hombre Pues nada Voy a seguir buscando También voy a mirar Busones Pero quiero mirar Todos los buzones Un coñazo Para coñazos No es mentira Pero yo digo que Hay que buscar O un O un crackabook Vale O una guardería Que a veces Hay guardería Y dan muchos libros Porque Casa Que tengan el librería No me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo Ahora mismo Hay casas Que tienen Tienen librería Lo mismo Tienen dos Tres Pero dan libros No como la de la mansión Umbrella Que he mencionado antes Pero dan libros O no como Puedes Poder tener Poder tener Poder tener Alguna librería Lo Puff Ahí no me entra yo Ahora Ahí buscar libros Una jeripollas Ahí lo que va a haber Armamento Esto es un colegio Grover High Esto es un colegio En mi colegio Y Pues el Está el final Mami Abra Mira Bueno Cinco mil Diez mil Esto lo han reforzado Me callo Diez mil Cinco mil Cinco mil Cinco mil Vale Y entre mil Aquí está El malo Mami Obviamente voy a lutearlo Porque aquí no voy a venir Mirad lo que hay Uno y dos Claro Eh Tranquilo eh Tranquilo loco Estoy loco Eh Que me quieren comer Que me quieren comer Que me quieren comer Que me quieren comer Bien bien Y Chau Ay Que me quieren comer Así Lo voy a repartir un poquillo Por lo menos Es más Es más Es más divertido ¿No? Y la esta Vamos a dar Ay Para ahorrar munición Un poquillo Vale Ahí salimos otro Acaroso Ande conde por el culo ¿Me ha venido un cuervo? Ahí queda araña peligrosa eh Ok La vieja pompillo Quédate que sigue Que sigue golpeando Mamma mia Que crack el martillo hidráulico Que crack El martillo hidráulico Ahí ha estado hasta última hora Golpeando como un cabrón Tu guapo ahí Mamma mia Que crack El martillo hidráulico Vamos a coger esto A ver si hubiera suerte Vale Pesado tío En serio eh ¿Alguno más? Pues soy pesadillo En serio A ver Pues no me han dado No me han dado Nada 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 Pero nada Y nada De mano a la obra Nada eh Son unos Son tínicos cabrones Nada Eso sigue Aquí el libro Vale Ahí está Mira Me falta uno más Joder Ahí está Chicos Chicos Ya no Ya no Ya no podemos ir Mamma mia ¿Sabéis por qué Ha meñido tanto Tanto zombi? Porque tengo sentido salvaje Y ahora trae a uno A traigo a todo Lo que me puedan entregar A cruzar de la zona Por eso es que ahora No hay ningún zombi Y por eso me ha meñido Tanto zombi No es porque sea Poi El número de Poi Que es El día Nada Es porque Ella ha traído A todos Los zombis Del lugar Quitando lo que se panean Por gatillo Es sí Porque se generen Por el propio Mapa Que tú Los típicos Que tú abren las puertas Y se generan zombis Vale Pues Oye Pues ni tan mal sitio este Me lo Me lo apunto Vamos a reventar esto Venga Ya que estamos Obviamente No nos vamos a dejar Venga Y esto ahí Venga Esto ahí Venga 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 Muy bien Pues ni tan mal chicos Vamos a reventar esto Y nos vamos A fabricar el crisol Diecis mil Madre mía Y yo sin gasolina Bueno Pues A darle duro Venga 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 Vale ¿Qué hay aquí? Mira Pues Tú no lo dices El resaltante Me mola Porque es que vamos a llegar El que vamos a llevar Cuando vayamos A la badland El resaltante ¿Para qué? Pues para que tengamos Eh Y esto De ahí encontrarlo irradiado Mira pesada El nómada Yo creo que voy a mezclar Un poquito el resaltante Con el nómada Porque que en realidad No llevo todo Vale Vámonos A la base Lo bueno que No me va a pillar No No me va a pillar De prevenido La horda Tenemos ya Hecho la anti horda Es simplemente Modificar Mejorar un par de cosillas Algunos daños que hay Y me he dado cuenta ahora Que hay un par de daños Hechos Pero como tengo cemento De sobra Tengo el micón de sobra Tengo esto de sobra Sin problema Me sobra el dinero Moza que tengo tierra Tierra bardías Por cierto Bueno en este caso Tierra quemada Pero Sí En todo mal Este es Creo recordar Y seguramente Sería una gilipolleta Que el crisol Me vaya a costar cero No tenía sentido Que el crisol cuesta cero O sí A ver Crisol Pues fabricado De sobra Vamos Pero vamos De sobra Y tarda Cinco minutos Dejo Pues ya está Esto que era Ok Vale Venga Vamos a guardarlo aquí todo Tengo aquí ya un montón Bueno Libro 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 Esto Vamos a abrir Que me ha dado Hola Pues mira Torreta automática De metralleta A ver No que me interese Lo bueno Que tengo un montón Ya ven Ya ven Que pesadillo Verdad Ahí está Los peor Los peor Que han chillado Joder Me vaya a caer Tonto ¿En serio? Venga Me voy a subir aquí Venga Pon Pon Oh Me ha venido Hasta un irradiado Esto me ha venido Vene Mamma mía Hasta un irradiado Por que Por que Vamos Por que Pesordaense Voy a bajar ya Porque una gilipollas Coño Ha muerto La irradiada Si Que queda Acá está ahí Tío Que raro De que no haya Minuchillona Hombre Que raro No Me estaban Esperando Encondida Deja de su madre Ahí La María Antonia La Maricarmen Y la Maripili En plan Cuando venga Esta Se levantará Claro Ahí está La tía tonta Mamma mía Que pesa Que son A ver Las torretas automáticas Las iba a poner Unidad abajo En la entrada Para evitar Que las chillonas Vengan aquí adentro Pero No sé No las voy a usar Porque aquí están Experiencias Y yo soy Un puto Avaricioso Y me voy a ganar Toda la experiencia Posible Vale Pero bueno Es que en realidad Aquí está tanto Como yo Es que mirad Yo quito con este Quito más Lo bueno Lo bueno es que Mientras Se está fabricando Voy a poner Fabricar un migón Mientras De hecho Vamos a poner Menos Vamos a poner aquí 400 Y aquí Que es la idea Por eso hay dos Todo lo que se pueda Y así Conciigo la parte Y para Cuando sale Ahora de la horda Te lo tengo todo hecho Lo que voy a hacer también Es poner Que no he cogido Por cierto La La de esclavo Mueve esto De lujo La de esclavo Que está aquí Ay Piedra No me va a hacer falta No porque ya llevo aquí Adokines Y esto Y bueno Poco que hay que construir Lo que sí que es Bueno Tengo que fabricar Algo de adokines Mira aquí tengo más adokines Nah Es para dos sitios Si con el De ese adokín Me basta Es para ahí En medio Aquí se lo Se lo comieron Venga Y aquí había también un hueco Aquí abajo Este Vale Que hago A copiarlo Y lo pongo Y A ver Que vea En realidad No A ver No rompieron nada grave En realidad Porque el cemento Hay que reventarlo Hay que reventarlo Porque Se centraron Todo en atacar En un punto Pero poco más Poco más Ya cuando tengan Grisot Vamos a reforzar Todo esto De acero ¿Vale? Todo de acero Acero de los barcos Y esto Como comenté Está solamente Lo justo ¿Vale? Lo justico Nada más Porque no A ver No va No va a recibir daño Pero por si acaso Vale Por si acaso No Aquí no hay daño No Aquí no hay daño Y aquí abajo Hay daño Eh, eh, eh Es que suelen Atacar mucho Aquí Lo caer en la cadera Y reventarla Y luego Cuando tenga cemento Pondré ya Todo el cemento Lo caer en la cadera Pero vamos Si la reviendan Tendré muchas más opciones Me gustaría poner Trampa de 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 apas No sé si va a demitir Para fabricarla Lo malo es que me hace falta Crisor Para poder fabricar acero Ya que llevan acero ¿Vale? Pero yo creo que sí voy a poder Cuando lleguen a Crisor Y fabrique una Una cuanta de acero Si podré Ponerla A ver Crisor Perfecto Ahí está Acero forjado 332 Dale caña 332 De acero forjado Mamma mía Bueno chicos Yo lo voy a cortar ya ¿Vale? Eh, ya llevamos casi 3 cuartitos de hora Ya lo que voy a hacer Es un poco de mantenimiento De La base Pues esto Hemos subido el ever Esto me lo estoy subiendo Para ganar un poco más De recursos Pero yo creo que ya está Porque se ha quedado Con suerte No voy a conseguir Más cosillas Y ya vamos muy bien En todo caso Sería subirme esto ¿Vale? Para el tema De los mazos Y Y poco más Ya Voy a fabricar Munición de sobra Cartucho Pero por si acaso Cartucho De copeta 32 Mira cuánto Que el problema Es que no tengo papel Para poder fabricar cartucho El problema es el papel Pero bueno Tenemos de todo Y vamos a mirar Cuánto vale La trampa Ahí no La trampa De Cuchilla La trampa de hoja Vale 15 Me gustaría fabricar Dos por lo menos ¿Vale? Dos por lo menos Lo que no tengo tampoco es Hacer uno mal corriente Lo cual Aquí No tengo hierro Aquí sí Vamos a meterlo aquí ahora Para poder fabricar hierro A la par Si no va a ser imposible Así que chicos Lo he dicho Me voy a ir ya Voy a liarme Cuántas reformas Que tengo que hacer Y nos vemos en el siguiente vídeo Que va a haber horda Horda chachi Horda kawaii Horda del día 28 Muy buen día Para una horda 28 días después Se va a venir Seguro Por ser un día icólico Se va a venir una horda Muy gorda Nos vemos en el siguiente vídeo Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!